En el marco de la estudiantina olímpica 2012 en Reconquista, el sábado 25 de agosto en el Club Ateneo Náutico Reconquista se realizó la disciplina pesca con una muy buena participación más allá del día frío. Nosotros vamos a compartir lo que tiene que ver con los resultados y las ubicaciones finales de cada una de las categorías. En la categoría por equipos la medalla dorada fue para el equipo número uno de la Escuela Industrial, la 461, equipo integrado por Pablo Sorzón, Nicolás Espontón y Matías Florentín lograron 65 puntos. La medalla plateada por equipos fue para el equipo número uno de la Escuela 8023, el Colegio San José de Reconquista, integrado el equipo por Juan Almirón, Marina Almirón y Rodrigo Facioli lograron 43 puntos. Y la medalla bronceada fue para el equipo número uno de la Escuela 1634, el Barrio Parque Industrial de Reconquista, equipo integrado por Federico Schneider, Lucas Montiel y Cristian Reniero que lograron 15 puntos. En cuanto al premio por pieza mayor, la medalla dorada fue para Gonzalo Espinosa de la Escuela 385 de Susana Maglioni de la Ciudad de Reconquista y la mejor dama clasificada, medalla dorada para Marina Almirón de la Escuela 8023, el Colegio San José de la Ciudad de Reconquista. Esto fue entonces lo que pasó en el marco de la estudiantina olímpica el pasado sábado 25 de agosto en el Club Ateneo Náutico Reconquista en la disciplina pesca.